hola amiguitas buen día les voy a compartir esta puntada miren que es para clavel es una puntada muy sencillita pero vean queda diferente aquí así bueno en este clavel aquí la vamos a empezar miren así vamos a hacer la puntada de ojal así como normalmente hacemos la puntada de ojal bueno yo la hago así así y luego a cada y otro pellizquito para que se aproveche todo el hilo en frente así así miren y ya que está la puntada así miren vamos aquí a un ladito a meter nuestra aguja así como presionando un poquito el hilo para que no se vaya a zafar así que quede la gasita más o menos de este tamaño así va a quedar suelta y hacemos otra aquí al lado así pero miren vamos a agarrarla aquí en la orilla así para que alcance a presionar también está así así más o menos y así queda ya la otra gasita ahí hacemos una pequeña puntada al lado para que quede un poco fija y no se safe y así 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 miren así así ahora volvemos a hacer lo mismo así ahora volvemos a hacer lo mismo así y así ah las otras dos gasitas en tratando de que todas queden más o menos del mismo tamaño acuérdense que siempre vamos a tratar de fijar un poquito el hilo para que no quede tan suelto y no se safen estas gasitas así miren así más o menos que queden del mismo tamaño bueno aquí volvemos otra vez a fijar así aquí en cada uno vamos a hacer 22 gasitas volvemos a hacer otro así así igual volvemos a hacer lo mismo acuérdense siempre tratando de fijar un poquito el hilo para que no se safen las gasitas que ya hicimos así luego hacemos la otra así la fijamos aquí tenemos cuidado porque con las gasitas sueltas si se enreda un poco el hilo así así miren ya quedó ahora otra vez volvemos a hacer otra e igual hacemos lo mismo así y igual aquí al lado vamos a hacer las dos gasitas para que quede así bueno pues ya le avance un poco más ahora igual seguimos haciendo lo mismo la puntada de ojal primero y luego miren acuérdense que siempre hay que fijar con la misma aguja un poco el hilo para que a la hora que hagamos las gasitas no se safen así miren más o menos de este tamaño y aquí mismo hacemos la otra igual tratamos de fijarla para que no se safen bueno la fijamos aquí también así y volvemos a hacer la otra así así miren fijamos aquí a un ladito el hilo un ladito el hilo así 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 hacemos la otra igual fijamos y así queda esta ya terminada miren bueno pues así quedó este clavel terminado miren como queda suelto y se ve bonito así con el hilo matizado bueno pues ojalá les agrade amigas y la pongan en práctica con el hilo lo que pero sí y Gracias.